Este bicho es la especie más indestructible del mundo, el oso de agua o tardígrado, un microanimal de ocho patas que sobrevivirá hasta que el sol muera. Ni dejarlo sin comer durante un mes, ni las temperaturas extremas, ni el impacto de un asteroide como el que acabó con los dinosaurios podrían destruirlo. Solo existe una excepción, la muerte del astro rey. Un estudio ha demostrado que estas diminutas criaturas sobrevivirán al riesgo de extinción de todas las catástrofes astrofísicas hasta alcanzar una esperanza de supervivencia de 10.000 millones de años, mucho más que la raza humana. Aunque se ha prestado mucha atención al impacto cataclísmico que un evento astrofísico tendría en la vida humana, muy poco se ha publicado sobre lo que es necesario para matar al tardígrado y acabar con su vida humana en este planeta. Los tardígrados son la forma de vida más dura y resistente de la Tierra, capaces de sobrevivir hasta 30 años sin alimentos ni agua y soportar temperaturas extremas de hasta 150ºC, el mar profundo e incluso el vacío congelado del espacio. El microanimal que vive en el agua puede vivir hasta 60 años y crecer hasta un tamaño máximo de 0,5 milímetros, por lo que es mejor visto bajo un microscopio. En el estudio se consideraron tres eventos potenciales para su extinción, incluyendo grandes impactos de asteroides, estrellas en explosión en forma de supernovas o rayos gamma. Todo ello sería catastrófico para las personas, sin embargo los tardígrados podrían no verse afectados, lo que arroja que la vida de estos bichos no se borra fácilmente. Música Música